Hola que tal muchachones, bueno, acá les traigo un video más para el canal, de hecho algo muy tarde, ya que no me esperaba un sneak peek, el número 4, a lo mucho lo esperaba mañana o pasado, ya que, bueno, hace un momento, más o menos 12 horas si no me equivoco, anunciaron que iban a hacer una transmisión en vivo el día lunes, y también adelantaron esa transmisión en vivo una hora, y bueno, no me esperaba esto como les estaba comentando, así que nada, vamos a leer, y dice así, saludos agentes, este es el fragmento CM de Marvel Future Fight, este guerrero alienígena con inmejorables habilidades de lucha también está listo para la batalla, así que prepárate para intentar detener la punta aún más amenazante de su lanza, el nuevo poder de medianoche próxima, y ya muchos habrán visto este video, y la verdad está brutal, tenemos que reconocer que este video está muy brutal, y otro planeta destruyéndose, vale, y ahí aparece medianoche próxima, y miren esto, wow, la verdad, increíble, a ver, vamos a ver de nuevo el video, mi primera impresión sobre, bueno, acá como verán, pensé que era Gela, la verdad, no les voy a mentir, más que todo me guié por estos cachitos, y bueno, su cara que se parece demasiado, la verdad, esa fue mi primera intuición, dije, tier 3 de Gela asegurado ya, pero luego vi su lanza, su pose más o menos, y dije, no, este es medianoche próxima, y, bueno, otro que, ya con eso lo estuvieron confirmando, es acá, a ver, quiero detener acá, a ver, justamente ahí, parece que este personaje va a tener un tier 3, pensé que también iba a ser un tier 2.5, aunque a eso mismo quería ir, a ver, vamos a entrar al juego, como ya, bueno, ya se ha vuelto costumbre en todos los videos, que luego de leer el sneak peek, entro directo al juego, vamos a ver que cargue de nuevo todo, bueno, como todos sabrán acá, en la orden negra son 5 los personajes, bueno, de hecho, hay una más, pero que no está acá en el juego todavía, no sabemos si la van a incluir ahora, lo más probable, la verdad, no quiero ser pesimista, pero no creo que la incluyan, aunque quizás sí, y la verdad, caería bien, nuevo personaje, pero, bueno, como acá sabrán, normalmente son 5 los más conocidos, de hecho, son 4 los más conocidos por la película de Infinity War, la que salió de Los Vengadores, ya que, bueno, ahí nos salió el personaje de Super Giganta, a ver, ya cargó el juego, así que vamos a poder entrar, y ya, acá está cargó, vale, vamos a entrar acá directo, a ver, estos personajes, bueno, no los tengo subidos, así que todos están acá juntos, eh, bueno, acá como verán, eh, de, a ver, como verán acá, a ver, acá sería mejor, son 5 los personajes, acá omitan a Dormammu, normalmente, eh, los tier 2.5 consisten en 3 personajes, eh, la única excepción fue la primera vez que añadieron los tier 2.5, y fueron 4, los guerreros del cielo, pero, eh, en esta ocasión también quizás puedan omitir eso, o sea, tipo Corvus Glade, bueno, este no, Enano Negro, Fauces, Medianoche, y super, y bueno, no, perdón, todos, excepto Medianoche, parece que pueden tener un tier 2.5, y, bueno, Medianoche sería la excepción un tier 3, yo pensé que todos iban a tener un tier 2.5, y, bueno, Fauces iba a ser el que tenía, tendría un tier 3, y la verdad, eh, la excusa que, bueno, o la, o por qué, el por qué, eh, digo esto, bueno, es algo tonto, la verdad, simplemente porque, está al costado acá de Thanos, son los dos últimos, por eso fue, digamos que, mi hipótesis, sobre, que él iba a recibir el tier 3, y los, estos, acá, estos 4 juntos, iban a recibir el tier 2.5, eh, pero nada, más bien, ahora quería hablar un poco más también, sobre Thanos, que, la verdad, perdón, antes de hablar sobre Thanos, quería concluir, y terminar ya con, acá, Medianoche, eh, como ya habrán visto en el video, al parecer, todo indica, todo indica de que este personaje, va a ser, eh, más enfocado para temas del PVE, y, nada, solo eso quería comentarles, algo corto, solo algo corto, quería comentarles, pero bueno, sobre este personaje, hay un traje que, de hecho, no han sacado hasta el momento, que no estaría, tampoco, nada, descabellado sacar, como verán acá, ya tienen el de Secret Wars, el de los Vengadores, Infinite, y, bueno, esta es la película, y acá también, este es el traje base, pero hay un traje que no han sacado, y es el de, eh, cuando, el viejito, el traje de Thanos, cuando está viejo, cuando, bueno, tenía entendido que, este Thanos de acá, había, eh, el, el, ¿cómo se dice? A ver, el Cosmic Ghost Rider, lo había llevado al futuro, acá, este personaje, lo había llevado al futuro, y justamente este, y bueno, Thanos se topa con su futuro, y tendrían que enfrentarse acá, justamente, a, Silver Surfer, por, bueno, solamente, como siempre, en los cómics, con placer a la muerte, ese es su, su deber de Thanos, no sé por qué, pero bueno, así, eh, y bueno, a ese traje me quería basar, de que quizás le puedan sacar el traje, de, de, bueno, el viejito, no caería nada mal, y no sería tampoco tan descabellado, ya que, bueno, ya, ya tenemos acá, como ejemplo, el traje de Hulk, como se, como eran, el, eh, bueno, si no me equivoco, si, se llama, ah, el maestro, no me acuerdo bien, la verdad, su nombre ya, como se llamaba así, cuando estaba viejo, creo que el maestro, no recuerdo muy bien, la verdad, ahora, eh, ya estoy un poco chidado sobre eso, pero nada, es una posible teoría, no estoy asegurando nada, y no caería nada mal para este personaje, y así que nada, eh, espero que les haya gustado el video, y si es así, pueden dejarme un buen like, eh, los invito a suscribirse al canal, y si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios, y yo les responderé, así que nada, yo me despido.